Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para cantar, 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 cantar A ver, que le avante la mano Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para cantar, 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 cantar A ver, que le avante la mano Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para cantar, 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 cantar A ver, que le avante la mano Me agarraron, cantar, cantar, cantar Pero mi familia no eres de los míos Tienes largos y grasas, el chaleco, el grado Ya iban por los coliparios, por los dedos y soldados Por el corriente y por el abandono Desde el tiempo el duelo ya está sustanciado ¡Vamos, dice! Por lo que no se dio cuenta el nieve Se perdió mucho mi gente Se levantaron en armas Que se apuntó a los pies y a las ruedas Tienes largos y los dos El cambie del radio Y a las ruedas Tienes largos y los dos Tienes largos y los dos Tienes largos y los dos De la ruedas El cambie del camino El cambie del camino Que se apuntó a los dos Gracias por ver el video.